Continúan los preparativos para un nuevo simulacro por sismo en todo el departamento de Nariño, el cual se sumará a un simulacro a nivel nacional. Las entidades en este caso van a apoyar, van a hacer partícipes de este ejercicio. Nosotros desde la dirección lo vamos a liderar, pero la idea es vincular a la mayor cantidad de entidades y a la mayor población posible. Se recuerda a la ciudadanía la necesidad de inscribirse junto a su mascota para que de esta manera participen de manera real. Este ejercicio nos va a dar un resultado de poder conocer qué debilidades tenemos, qué estamos actuando bien y cómo podemos mejorar. Nuestra región es propensa a los movimientos telúricos, por eso se hace un llamado a la ciudadanía para hacer parte de este tipo de ejercicios.